Aprenderás Hola, hoy vamos a resolver una cuestión de BAU de junio de 2020 sobre campos magnéticos creados por líos de corriente. Utilizaremos la ley de Ampere para determinar el campo magnético y el principio de esa proposición. En primer lugar, vamos a analizar el marco teórico necesario para resolver la cuestión y después la resolveré. Hasta pronto. El campo magnético creado por el lío de corriente se calcula a través de la ley de Ampere. La ley de Ampere nos dice que la circulación del campo magnético alrededor de una línea imaginaria es proporcional a las corrientes que atraviesan la superficie limitada por dicha línea. Una vez resuelta la integral, observamos que el campo magnético depende de proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la distancia al punto donde le queremos calcular. El sentido del campo vendrá determinado por la regla de la mano derecha. La cuestión trata sobre dos hilos de corriente, uno colocado en el eje Y con una intensidad hacia arriba en el sentido positivo y otro colocado en el eje X con una intensidad también hacia el eje positivo. Evidentemente forman 90 grados. La cuestión está en encontrar el punto del plano XY donde se anula el campo magnético. Vamos a ir trazando el dibujo. En primer lugar el eje X, el eje Y. A continuación colocamos el hilo de corriente sobre el eje Y. Con intensidad hacia el eje positivo. A continuación dibujamos el hilo de corriente sobre el eje X con intensidad hacia el sentido positivo del eje. La distancia a la que tiene que anularse el campo magnético tiene que ser equidistante de los dos hilos, puesto que el campo magnético como podemos ver es proporcional a la intensidad, que son iguales en los dos casos e inversamente proporcional a la distancia. Para que los dos módulos de los campos sean iguales, deben de estar a la misma distancia. En el plano, la recta Y igual a X determinarán aquellos puntos que están a la misma distancia de un eje Y y de otro. En el punto donde vamos a calcular el campo, aplicaremos el principio de superposición. Tendremos que sumar el campo creado por el hilo X y el campo creado por el hilo Y. El módulo deben de ser iguales y tienen que tener sentido contrario. Por tanto, vamos a, en primer lugar, una línea de circulación a través del eje X, la dibujamos a una distancia X del origen. A continuación dibujamos la línea de circulación imaginaria sobre el eje Y a una distancia Y del origen. Y establecemos con la regla de la mano derecha los sentidos que deben de tener los campos magnéticos en función de los sentidos de la corriente. Veremos que el campo magnético creado por el hilo del eje Y va hacia el interior de la pantalla y el campo magnético creado por el hilo del eje X sale de la pantalla por la regla de la mano derecha. Ambos campos son iguales, tienen la misma dirección, el módulo, y tienen la misma dirección, por tanto, en esos puntos se van a anular. Aquí quedaría resuelta la cuestión.